Vamos para Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur Ven mami chula que te voy a apuntur El tanque de gasolina yo lo tengo full Ven, ven, vámonos pa'l tool Singapur, 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 Singapur Vamos para Singapur, 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 Singapur Vamos para Singapur La vida en Singapur es más bacana Andamos de calcio sin ropa como me da la gana Tengo diez mujeres de tropajo Que tienen un culo y nada más que levantarle el taparrabos Grito Bartolón Prendí una fogata Llegaron los indios Y prendí en la mata Pila de mujeres, vámonos con una matata Lo cuarto que tengo me lo arranca de la mata Pándola para yo no tengo nada atao El debo en el gatillo te lo voy a dejar pisao Tú estás claro que yo no mato pecao Tengo un culo como un robo a la gallina imbobinao Vamos para Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur Ven mami chula que te voy a apuntur El tanque de gasolina yo lo tengo full Ven, ven, vámonos pa'l tul Vamos para Singapur Aquí se vive Rulay y no estamos en Dubai Las mujeres tomen fruta por eso están live Aquí no hay diamante pero tenemos pucas Si encuentramo un arabi le quitamo una juca Divi, divi, diga te en la selva y demacogia No quiero palomo al lao, yo le tengo fobia Divi, divi, diga te en la selva y demacogia No quiero palomo al lao, yo le tengo fobia Dale mami, ven vamos a hacer de to' Hasta arriba de una mata yo te como to' Dale mami, ven vamos a hacer de to' Hasta arriba de una mata yo te como to' Vamos para Singapur, ven mami chula que te guapo un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full, ven, ven, vámonos pa'l tour Singapur, 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 Singapur Si el papel que ustedes van a desenvolver en la vida es estar en olla Por favor, háganlo bien, mientras tanto sigo en la jungla Hugo, Hugo, vámonos mujeres, no se junten con Chusma El Alfa, el Jefe, Chael